... Como veréis parecemos el centro de atracción... ...estamos en medio de la calle... ...esperando a que alguien nos cuente un poquito... ...que es lo que vamos a poder disfrutar hoy... ...mientras tanto esperando la colastán... ...y nosotros aquí en el medio... ...no lo he hecho... ...bueno y ahora vamos a contaros un poquito... ...qué es lo que vamos a vivir esta noche... ...pero qué mejor manera que hacerlo... ...con alguien que nos lo puede contar directamente... ...lo primero... ...preséntate para que todos te conozcan... ...yo soy Juan Pablo Acosta... ...director artístico de la programación navideña... ...la Secretaría de Cultura de Medellín... ...bueno y esta noche... ...la calle se viste de lujo... ...y además tenemos un montón de artistas en la calle... ...¿qué es lo que vamos a poder... ...vivir esta noche? ...cuéntanos... ...bueno, hoy es el desfile de mitos y leyendas... ...es el segundo desfile más importante... ...que se realiza en Medellín... ...el único que es nocturno... ...y bueno, es un homenaje a nuestras tradiciones... ...a los mitos y leyendas... ...800 artistas aproximadamente... ...van a cruzar por acá por estas calles... ...llenos de colores de vestuarios... ...14 agrupaciones... ...y hoy particularmente... ...vamos a ver un homenaje a los mitos y leyendas del mundo... ...vale, creo que además esta selección de artistas... ...se hace de una manera bastante especial... ...¿verdad? ...hay como una especie de concurso o selección... ...sí, hay una convocatoria pública... ...que se hace abierto... ...en la página de la Alcaldía de Medellín... ...donde todas las agrupaciones presentan... ...todas sus propuestas artísticas... ...y hay un director artístico también... ...en este caso es Robinson Duque... ...y él se encarga de estructurar toda esa propuesta... ...de todos esos mitos... ...y generar como una unidad entre todas las agrupaciones... ...bueno, el desfile dura más o menos aproximadamente... ...¿cuánto tiempo? ...pues empieza más o menos a las 7... ...y dura dos horas y media... ...dos horas y media... ...y vemos que la gente ya empieza a tomar posición... ...desde bastante temprano para no perderse... ...y estar en primera fila... ...¿cuánta gente calculáis... ...que pueda hoy poder disfrutar esto en primera persona? ...entre 200.000 y 300.000 personas... ...son 2.6 kilómetros... ...de recorrido... ...pues nada, nosotros vamos a disfrutarlo ahora... ...muchísimas gracias por tus palabras... ...muchísimas gracias por tu tiempo... ...y te dejamos trabajar porque sabemos que en estos momentos... ...es, vamos, la máxima locura... ...bueno, vale, vale, que disfruten el desfile... ...bienvenidos a Medellín... ...muchísimas gracias... ...y te les doy la Hence... Pues aquí estamos con Juan, uno de los directores artísticos de uno de los grupos que va a participar estos días allí. ¿Qué significa para vosotros participar en un desfile como este? Bueno, realmente para mí es bastante gratificante el haber sido parte de este desfile desde muy pequeño. O sea, he participado en este desfile desde que tenía 10 años y ahora pasar en la parte de dirección es realmente muy, muy significante. Tanto para mí es de parte mía un regalo para la ciudad, entonces es muy, muy gratificante para mí. ¿Cómo se llama tu grupo? Se llama Volare Danza Aérea. En este momento acá en esta comparsa tenemos dos grupos, que somos Cromorama y Volare Danza Aérea, que es mi grupo. Sí, esos somos. Vale, ¿y este es tu grupo? ¿Este es uno de ellos? Sí, sí. ¿Y qué van a representar? Todo este grupo, ¿y qué van a representar? Lo que son las deidades de Norte y Centroamérica. Entonces hacemos un recorrido geopolítico, geográfico, desde los mayas, pasamos por los aztecas y llegamos a parte de Norteamérica con lo que son la leyenda del huéndigo. Pues muchísimas gracias, disfrutar mucho de este recorrido, nosotros lo disfrutaremos también viendo. Muchísimas gracias. Bienvenidos, linda noche. Bienvenidos. Bienvenidos, linda noche. Bienvenidos, linda noche. Bienvenidos, linda noche. Bienvenidos, linda noche. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento. ¡Suscríbete al canal!